¿Qué es el retiro de la noche? Muy bien. Y por favor, dos personas que nos cuenten con qué se quedaron anoche después del ejercicio. ¿Sí pensaron algo después de salir de aquí, cuando se fueron a sus habitaciones, cuando se acostaron? ¿Con qué se quedaron? Dos personas que nos cuenten. ¿Quién quiere? Allá atrás. Bueno, presentando mi nombre es Francisco López de Caramba. Lo que más me quedó marcado ayer fue una palabra que dijo Paco, que decía que muchas veces nos quedamos en decir que voy a cambiar, en decir que voy a hacer algunas actitudes, en decir que voy a mejorar, en decir que quizás voy a llorar, que voy a discernir las cosas. Y siempre se quedan en decir. Entonces, eso fue lo que me marcó, que muchas veces digo cosas que voy a hacer, pero nunca la hago. Ok, gracias Francisco, qué buen nombre. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué se llevó de anuncio? Sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Constanza. Constanza. De buen maravilloso. Bueno, pues las niñas, cuando nos fuimos a contar, estuvimos conversando, y yo creo que cuando nos pasó, y nos dimos cuenta que fue un gran paro, un gran hijo, un gran coste, y que la actividad, lo que personalmente me dejó, fue darme cuenta que muchas veces en mi vida, y yo creo que las cosas están bastante bien, o que ese importante, como hermano de Dios, y ese fuerte ahí en algún momento se va a estabilizar. Pero no es para decir, nosotros tenemos varias falencias, y que tenemos que actuar, como decía Francisco, es verdad, nos quedamos con las muy buenas intenciones, pero es momento de decidir, darnos cuenta de que hay cosas que están fallando, y de las muchas personas que nos quedan en un vídeo. Ok, ya vení, gracias, Constanza. ¿Alguien más? No. ¿Algo más si quieren compartir? Última persona. No. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Tomás. Quiero compartir con ustedes que, yo leía que no se puede considerar las críticas que los demás nos hacen como si se mover los ataques, que algo de razón tienen, y mucha razón tienen, este ejercicio me permitió darse cuenta de eso. Las críticas no deben considerarse como ataques. Me parece inteligente eso, muy inteligente. Gracias, Tomás. Muy enorme. Muy bien. Me dijeron que el nombre de esta enseñanza, primera del día, que yo debía compartir, está tomada de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 6a. Segunda de Timoteo 1, 6a. Donde el texto dice, Pablo le está hablando a uno de sus más significativos discípulos, que es un muchacho, Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, reaviva el carisma de Dios que está en ti. Y me decían que el objetivo de esta enseñanza era fortalecer lo propio de la identidad de la renovación. Un poco les voy a plantear cuál es el feeling que yo tengo, el sentir que yo tengo de este encuentro. Este encuentro es un poco mi percepción de cómo yo planteo las cosas, si se quieren, epistemológicamente hablando. Para mí tiene tres partes. La primera, que es tal vez la que menos se atiende dentro de la renovación, por eso empezamos como empezamos anoche con el ejercicio que hicimos, tiene que ver con el ser. Y luego debemos hablar del vivir para finalmente hablar del hacer. A mí me da pesar que dentro de la renovación, cuando se juntan líderes, servidores, el énfasis más grande está en el hacer. Y yo creo que eso es lo menos importante. Yo creo que lo más importante está en comencemos por el ser. ¿Por qué? Porque finalmente ustedes son seres humanos antes que servidores. Aunque desgraciadamente en la renovación nos tratan como servidores antes que como seres humanos. Es decir, se nos mide, se nos evalúa, se nos trata. En el diálogo pastoral se nos conversa desde lo que hacemos y no desde lo que somos. Y yo por eso creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser al contrario. Yo creo que deberíamos primero revisemos quiénes somos. ¿Por qué? Ojalá se aprendieran esto muchachos, siempre. Cuando lleguen a ustedes a ser coordinadores adultos, cuando lleguen a ser papás, cuando maduren, crezcan en su vida humana, nunca pierdan de vista que la mejor manera de hacer es ser. Y no pueden perder eso de vista nunca. Nunca. Sobre todo ustedes, pelados, que están pensando, ah, a uno de las otras casas, pelados, en Colombia nosotros le decimos pelados a los jóvenes. A los jóvenes. Les decimos pelados. Porque siempre que uno quiere salir del carrete, uno le dice a los amigos del colegio, oigan, vamos a arrumbar, vamos a arrumbar. Y todo el mundo dice, no, yo estoy pelado. Entonces en Colombia, pelados son los muchachos. En Colombia, en Panamá, en Venezuela, en esa parte del norte de Sudamérica, pelados es jóvenes. Pues no como ustedes aquí que dicen chiquillos. Chiquillos no existe para nosotros. En Colombia el término no existe. Chiquillos no se utiliza nunca. Entonces, si les digo pelados, ya saben por qué. Porque tengo el pelado que es de nosotros, los colombianos. Ok. Ustedes, están muchos de ustedes trabajando en el tema de su proyecto de vida. Y la gente cree que el proyecto de vida se define por lo que yo hago. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Su proyecto de vida, muchachos, no está en lo que hacen. Su proyecto de vida fundamentalmente está en lo que son. En lo que son. Si bien en este encuentro nacional de líderes yo no vengo a hablarles de cosas de antropología, pero creo que cuando uno le habla a jóvenes debe dejar algunas bases de antropología. Yo quisiera decirles por lo menos este tip para que lo tengan presente. Y es que finalmente uno no se va a definir nunca por lo que uno hace. Uno se define por lo que es. Por eso el mayor esfuerzo en la vida de un joven carismático está en serse fiel a sí mismo. Ustedes y yo tenemos que trabajar por ser los fieles. Usted tiene que esforzarse muchísimo por serse fiel a usted mismo. Y serse fiel es una lucha muy grande. Por eso la idea es que lo primero en este retiro es trabajemos en ser. Pero también trabajemos en vivir y también trabajemos en hacer. pero dándole el orden de prioridad. Vamos a hablar, ayer había del ser en la noche, del ser personal de cada uno de ustedes con su radiografía del ejercicio de la junta directiva del directorio. Pero ahora vamos a hablar del ser de la renovación. Del ser de la renovación. Y vamos a hablar de la identidad entonces de la renovación. Para eso yo quiero proponerles que lo revisemos desde un par de perspectivas. La primera, que podamos nosotros revisarnos desde lo propio de nuestra renovación de nuestra identidad espiritual que es lo que me han pedido que trabaje en este primer tema es ¿cuál es nuestra espiritualidad? ¿Cuál es la espiritualidad de la renovación carismática líderes de jóvenes de Chile? ¿Cuál es la identidad de la renovación? Ánimo. ¿Cuál es la identidad espiritual de la renovación? ¿Cuál es? No. ¿La oración? No. ¿La alabanza? No. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿La predicación? No. ¿La predicación? ¿La predicación? No. ¿Renovar la iglesia? ¿Renovar la iglesia? No. Hay algo antes porque eso, el renovar la iglesia es un quehacer que nosotros digamos. ¿Perdón? ¿El cuerpo con Cristo? Por supuesto, por supuesto, la identidad espiritual de la renovación se llama bautismo en el espíritu. La identidad propia de la renovación es el bautismo en el espíritu. Es decir, si ustedes ponen a la Legión de María, al Crucillo de Cristiandad, al Encuentro Matrimonial, al Eje, ponen cualquiera y ponen a la renovación, ustedes van a decir lo propio de los carismáticos. No es que cantan, no es que aplauden, no es que alaban, porque puede que eso sea común en otras experiencias, pero lo propio, la identidad de nosotros, lo que nos hace ser de la renovación carismática y no de otra experiencia especial, es el bautismo en el espíritu. Eso es lo propio. Y cuando uno habla de bautismo en el espíritu, pues normalmente la gente se remite, como algunos de ustedes lo dijeron, a la idea del Pentecostés. Pero a mí me da cierto, sin sabor, cierta angustia, que la gente siempre que quiera hablar del Pentecostés va a Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Como si eso fuera lo único del Pentecostés que se pudiera decir. Y no es verdad. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles hay siete escenas del Pentecostés. En el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 19, hay siete escenas de Pentecostés, de experiencias de bautismo en el espíritu. Pero yo, como me dijeron que este era un encuentro de líderes y no un seminario de vida, entonces, yo voy a hablar a ese nivel. Voy a hablar a ese nivel. Y para eso, voy a invitarlos, ¿trajeron su Biblia? Bueno, saquen su Biblia, por favor. Y quiero que busquen Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Y voy a leer traducción de Jerusalén. Todo el tiempo, mientras hablo yo, voy a hablar, voy a leer traducción de Jerusalén. Bueno, por si usted dice, ah, pues eso no dice en mi Biblia, voy a utilizar Jerusalén, que es la traducción más cercana al original. Así es, que escuche con atención. Dice esto, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. ¿En dónde está Jesús? En la cruz. ¿Y qué sucedió? Tomó el vinagre y a continuación dijo, todo está cumplido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Entregó el Espíritu. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es Jesús entregando su Espíritu. Para San Juan, ¿dónde sucede Pentecostés? en la cruz. Y yo quisiera que hoy ustedes hicieran el ejercicio de ampliar su cabeza, de ampliar sus ideas, porque vamos a hablar de cosas diferentes, diferentes seguramente a lo que han escuchado a lo largo de los años, en sus grupos, en sus comunidades, en sus retiros, en sus encuentros. Si bien ustedes han estado oyendo una cantidad de colombianos en sus encuentros nacionales, estuvieron con un amigo mío en Lota. ¿Quiénes estuvieron en Lota? Estuvieron con Alberto, ¿cierto? Sí. Bueno, estuvieron con Alberto. Entonces, Silo, una de las cosas tristes es que cuando uno piensa en Alberto, la gente siempre se acuerda de que tú sabes. Y uno le pregunta ¿a qué te dijo Alberto? No sé, pero tú sabes. Yo no quiero que eso pase aquí. Yo quiero que ustedes se queden con lo que digo, no con otras cosas. Y voy a decirle a Alberto que ustedes solo se acuerdan de eso. Y el año pasado tuvieron a uno que reciclamos en Colombia que es de nacionalidad ecuatoriana, que es Dalton, que está en República Dominicana y a un amigo mío que debe venir ahora que es Iván Garzón. Es decir, estamos llenos de colombianos, lo siento mucho. Pero se van a dar cuenta que las lógicas de nosotros se mueven por otras realidades. Y entonces, lo primero que quiero decir es que yo creo que en la renovación hemos empezado a dejar de ser cristianos. Yo creo que en la renovación, tristemente, se ha perdido la claridad en muchos lugares sobre el ser cristiano. porque yo llevo, miren, yo empecé en esto para que vean que tan viejo soy. Ayer, hace 24 años y 7 meses, estoy pololeando con Dios. El 22 de noviembre de 1987, cuando muchos no habían nacido, yo tuve mi experiencia de encuentro con Dios. Domingo 22 de noviembre del año 87 y celebro todos los meses, ¿cómo? Cuando uno está pololeando. Ayer vine a celebrar la Eucaristía. 24 años, 7 meses de haber empezado mi experiencia de fe. Y a lo largo de estos años, yo estoy, salí de Colombia, salí de Bogotá a predicar por primera vez en Semana Santa del 91. Desde esa época soy misionero. A tiempo completo estoy desde agosto del 96 y saliendo de Colombia desde el 99 y trabajo el 90% de mi año, de mis compromisos del año para la renovación, con la renovación, en la renovación. El otro 10% en eventos de iglesia, cosas que me envía una parroquia, una diosa, no sé qué sé yo, pero el 90% de renovación. Y voy a los encuentros en diferentes partes del mundo y me siento que escucho y podría contar en un año, en los dedos de una mano, cuántas veces en los eventos en donde yo estoy sentado escucho a los predicadores, a los sacerdotes, a las monjas, a los cantantes, a los predicadores hablar de la cruz. Y me preocupa mucho. A lo largo de estos dos días me preocupa con la cantidad de preocupaciones que tengo sobre nuestra renovación. Porque quiero preocuparnos para que cuando uno se preocupa uno trata de hacer algo, ¿sí o no? Y quiero transmitirles una cantidad de preocupaciones porque cuando yo estoy preocupado me paro frente a ustedes y mi manera de tratar de ayudar a resolver las preocupaciones son compartiéndolas con ustedes para decirles hagamos algo. Y una de ellas es que yo siento que estamos predicando un cristianismo sin cruz. Estamos predicando un cristianismo que no responde a las necesidades de la gente. Estamos en muchos encuentros de nuestra renovación entreteniendo a la gente. Entreteniendo. Hemos convertido nuestros eventos de renovación en un circo. La gente va canta, aplaude, salta, ¡hey! ¡me siento feliz! Bueno, yo no soy feliz pero canto tan lindo. Y, pero, la gente llora, cae en descanso en el espíritu y cuando llega a su casa y se encuentra con que sus papás se están separando, su hermana de 16 está embarazada, su hermano de 18 tiene problemas de droga, la gente inmediatamente dice yo quiero volver al grupo, yo quiero volver a dar encuentro, yo quiero ir al retiro. ¿Para qué? Para olvidarme de los problemas terribles que tengo aquí. ¿Y por qué sucede eso? Porque en nuestros eventos de renovación no le estamos dando herramientas a la gente para asumir su propia cruz y redimirse en medio de esa situación adversa y entonces nuestros eventos se convierten en un circo, en un circo que sólo sirve para entretener enfidécnicamente a la gente que está ahí sentada y es hora de decir ya basta. Por eso he elegido hablar de este texto de Pentecostés y no de el de Hechos 2. Del de Hechos 2 hablaremos en otro momento. Pero yo quiero partir hoy diciendo en Esperados ustedes y yo tenemos una responsabilidad y es la de ayudarle a la gente de su edad, de su historia, de su entorno, a los que ustedes me sirven. Ustedes aquí son líderes, coordinadores de grupos, coordinadores diocesanos, coordinadores regionales, miembros del equipo nacional y tienen que vivir un celo muy serio por nuestra renovación, por nuestra iglesia, pero sobre todo por la gente que está ahí y es el celo de presentarles a Jesús como respuesta a sus problemas, a sus realidades las más jodidas, las más difíciles. Jesús tiene que presentarse claramente como respuesta a eso. Pero si no hablamos de la cruz, pero si no hablamos de lo que nos duele, de la crisis, del conflicto, de los problemas, entonces vamos a tener una renovación superficial y epidérmica y es hora de cortar eso. Ya basta de tener un circo dentro de la renovación. Donde, entonces ahora, imagínense la desgracia, tenemos misas de sanación. eso es una desgracia. Entonces, misa de sanación, último viernes de cada mes y las otras 29 misas del mes son de qué? De enfermación? De frustración? Y entonces nos hemos vuelto gente un poco torpe pensando que esta misa es de sanación y las otras misas no nos son tan chéveres porque la desanación es la del último viernes de cada mes. No, mis amigos, no, mis hermanos. Venimos a hacer de eso una renovación un poco más seria. Eso es a lo que Dios nos ha llamado contraían. andamos viajando sobre todo por el continente nuestro pero también en otras partes tratando de ser una voz en contravía. Si yo ya estoy acostumbrado a ser una voz en contravía he tenido que pagar un precio muy alto en mi vida por ser una voz en contravía y no me importa realmente no me importa ¿por qué? Porque yo tengo que salir fiel a lo que Dios me ha mostrado a mí y yo creo que ustedes y yo necesitamos madurar. Por eso que entre costes también cuando uno madura uno tiene que leer en el capítulo 19 de San Juan y descubrir que el lugar del bautismo en el espíritu según la teología más madurada la teología más evolucionada que es la de San Juan que es escrito en el año 98 99 100 es lo último que se escribió de la Biblia lo que más se reflexionó lo que más se pensó lo que más cúmulo de teología tiene porque mientras Marcos es escrito en el año 72 73 Lucas al comienzo de los 80 Mateo al final de los 70 Juan se escribe al final de los 90 casi en el 100 significa que ha habido todo un tiempo de reflexión de experiencia de Dios y termina Juan diciendo que lo que sucedió en la cruz quien no es capaz de abrazar su propia cruz es incapaz de vivir el bautismo en el espíritu quien no es capaz de plantearse el tema de la cruz de su cruz yo quiero pegados que ustedes piensen por un momento cual es su cruz de hoy 23 de junio del 2012 cual es su cruz que es eso difícil que todavía están cargando que es eso que les cuesta enfrentar que es eso de lo que están huyendo miren no hay nada más contrario a la teología bíblica y perdonen que le hablen de la biblia pero es de lo único de lo que yo quiero hablar en la vida de lo único porque yo he visto pasar desde que yo me acuerde a ver cuantos coordinadores nacionales de jóvenes han pasado desde que yo me acuerdo la primera vez que yo vine estaba ahí después de eso estaba la hermana de Jennifer que es hermosa quien quiero mucho y no veo hace tiempo que es Johanna y Llanes después de eso estaba aquí sentado el señor Pancho Bustamante después de eso antes estuvo Claudia y después de eso ha estado en el encargo y todos han pasado y uno no viene a seguirnos a ellos y antes de ellos estuvieron Sandra Marco estuvieron otros en Marte a Zimmerman estuvieron otros y todos han pasado y no seguimos a nadie y la obra de Dios permanece independientemente de la gente pero ustedes y yo venimos a sentar nuestras bases en la roca que es la palabra y yo no voy a hablar de otra cosa yo me enamoré alguien me preguntó hace unos días estaba predicando yo hace 15 días en Venezuela y me preguntaron Pacho ¿cómo fue tu bautismo en el espíritu? ¿cómo supiste que habías tenido la experiencia de bautismo? ¿te caíste en descanso? ¿te liblaste? ¿lloraste? ¿saltaste? ¿te reíste? no no de hecho yo no he caído en descanso en el espíritu nunca en 24 años 7 meses y un día y me han impuesto las manos los codos las rodillas las nargas me han impuesto nunca he caído en descanso nunca yo no no ¿por qué? pues porque es que a uno se les da una cosa y a uno es otra ¿sí? pero el signo de mi bautismo en el espíritu es que yo tuve mi bautismo en el espíritu el 22 de noviembre del 87 y el 31 de diciembre del 87 estaba leyándome la última página del libro del apocalipsis no entendí nada pero entre el 22 de noviembre y el 31 de diciembre me la vivía entera hoja por hoja sin haberme lo propuesto sino fue algo que me empezó y para mí ese es el signo de mi experiencia de bautismo en el espíritu de ahí yo estudié luego filosofía luego teología luego dos maestrías en biblia luego una especialización en la teología bíblica porque es lo que me ha movido el alma y yo creo que ustedes y yo necesitamos tener cada vez más seriedad en lo que tiene que ver con la escritura por eso quiero que la escritura a usted para usted sea significativa en este encuentro y usted diga ¿qué significa eso de que el bautismo en el espíritu Pentecostés sucedió en la cruz ¿qué significa eso? ¿qué significa que el bautismo en el espíritu suceda en la cruz? primera cosa de nuestra identidad espiritual Pentecostés sucedió en la cruz háganme un favor díganle a la persona que está a su lado no le des la espalda a tu cruz miren miren me pasó predicando en Paraguay yo llegué yo viajaba de un sitio a otro estábamos haciendo una gira y llegué a un sitio en Paraguay y llegué como 15 20 minutos después de la hora en la que me tocaba estar y entonces la señora que coordinaba el evento un evento como de 1200 personas en vista de que yo no llegaba ya había encantado y entonces ella se hizo dirigir algo yo me imagino que ella piensa que eso era una oración y entonces yo me senté atrás y la escuché diciendo esto había bajado un poco las luces del lugar estaba un poco más tenue la iluminación y ella les dijo algo como queridos hermanos todo el mundo cierra sus ojos y mira su cabeza respire inhala exhala inhala exhala todo el mundo inhala exhala ahora todos por favor tráigan a su mente el mayor problema que tengan hoy cuando lo tengan claro levanten su mano y no dejen de respirar inhalen exhala entonces poco a poco la vida cuando ella vio que ya todo el mundo tenía la mano levantada porque el mundo tenía claros sus problemas entonces la vieja dice eso ahora todo el mundo por favor con su mente lleve sus problemas allá al estacionamiento donde dejó su auto inhalen exhala terminó bueno les presentamos a la mano que viene de Colombia no se que vinieron oraron por mi yo me presenté les digo bueno por favor todo el mundo cierren sus ojos y entonces yo les dije bueno ahora todos por favor respiren respiren porque si no respiran pues se van a desmayar respiren respiren todo el mundo respiren y por favor con su imaginación piensen los problemas que dejó allá en el automóvil en el estacionamiento y cuando los tenga claros en su mente levante la mano cuando yo vi que todo te lo atrame ahora por favor todo el mundo tráigan los caracos y yo creo que esa vieja loca es el reflejo de la renovación que en muchas partes hay gente que cree que el evento es para hacerse el petejo con los problemas que uno tiene gente que cree que el encuentro de esa noche es para dejar los problemas afuera cuando es todo lo contrario uno debe tener su cruz su dolor su problema aquí para que aquí Jesús sea la respuesta a ese problema porque si no esa gente que estaba ahí sentada cantaba bailaba saltaba aplaudía salía y cuando salga se encuentra afuera al lado del automóvil el problema tal y como lo tenía entonces ¿para qué le sirvió esa noche? para meterse en una burbuja epidérmica fanatizante que lo aleja de su realidad dolorosa es decir que esa noche Jesús no era respuesta para la realidad de nadie y no podemos seguir teniendo una renovación para entretener como si fuera un circo Dayan y yo no trabajamos con un circo ni somos payasos marabaristas magos no yo no vengo a entretener a nadie nosotros venimos a enfrentar nuestra realidad y estoy hasta aquí de eventos donde la gente va a sentir y a nada más cuidado con la superficialidad cuidado pentecostés sucedió en la cruz primera idea de esta enseñanza bautismo en el espíritu es sinónimo de enfrentar abrazar y redimirse en medio de la cruz San Juan Crisóstomo decía un gran padre de la iglesia que lo que no se asume no se sale lo que no se asume no se sale dígame amigo lo que yo no asuma no lo va a sanar Dios para que son nuestros eventos entonces pegados para que encontremos gente que está pasando por situaciones escondidas y podamos ayudarles en nombre de Dios a asumir lo más doloroso de su vida para que con Jesús puedan ellos encontrarle respuesta a eso que les cuesta para eso los músicos para que componen música para eso porque si componen música solo para entretener a la gente ah pues pongan un CD y pongan algo algo muy aprovechemos que Dayana está aquí entonces digamos ay se un chipero ay ay se un chipero delicia delicia así José y pongan entretenganos entretenganos y ya entretenganos pero eso es cristianismo si y pilas porque ahorita voy a hablar de un tema que tiene que ver con eso y es un montón de gente entretenida haciendo remoliendo remoliendo alabaré a mi ser hecho alabar los entretenganos entretenganos ¿cuál es la diferencia entre eso y ahí se un chipero entretenganos cuidado muchachos no podemos ser tan ingenuos en la vida cuidado ustedes tienen una responsabilidad esto no es un seminario de vida Francisco viene desde Calama voy a hacer que ese día no vaya a la cama ¿cuántas horas se mete la gente que viene de Arica como Pachos Tamanta hasta acá para que vengan aquí a perder el tiempo no podemos hacer eso la gente que viene del sur ustedes están haciendo un encuentro nacional de líderes eso no es un seminario de vida eso es un encuentro nacional de los responsables de la renovación de este país en unos años en unos años ustedes van a ser los responsables de este país y no podemos venir a tomar del pelo vuelvan a ser cristianos muchachos hagan que sus grupos sean cristianos hagan que sus encuentros sean cristianos la primera cosa fundamental de la identidad de la renovación es el bautismo en el espíritu bautismo en el espíritu que se sucede en el lugar hermoso de la cruz por eso Pablo va a gritar en la carta a los romanos es que yo vengo a hablar de Cristo y de Cristo crucificado y no quise saber de otra cosa no quise saber de otra cosa que de Cristo y de Cristo crucificado primera idea identidad espiritual de la renovación bautismo en el espíritu que sucede en la cruz ustedes y yo estamos llamados a devolver lo fundamental de la experiencia cristiana a nuestra renovación segunda idea si quieren volteen la página por favor de su biblia y miren capítulo 20 del orquírio de Juan capítulo 20 19 al 22 no voy a hacer un exégesis del texto pero solamente quiero llamar la atención sobre algunas ideas que aparecen ahí 20 19 al 22 de Juan dice la escritura al atardecer de aquel día el primero de la semana estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús les dijo otra vez la paz con ustedes como el Padre murió también yo los envío dicho esto sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo palabra de Dios miren muchachos segunda cosa de lo que es la identidad de la renovación no solamente la experiencia del bautismo en el Espíritu que sucede en la cruz sino además de eso la experiencia del encuentro permanente con el resucitado segunda cosa los obispos en Aparecida vienen insistiendo en muchísimos lugares sobre la necesidad del encuentro con Jesús vivo si hay algo fuerte como un hilo conductor a lo largo de todo el documento de Aparecida es el invitar a la iglesia católica de nuestro hemisferio para que tengamos un encuentro con Jesús vivo y lo expresan de múltiples maneras en el documento y yo quisiera que en este texto que tiene que ver tanto con nosotros en la renovación pudiera ser revisado una vez más porque se nos plantea que en el capítulo 20 miren las características de estos discípulos estos discípulos tienen miedo están encerrados y lo primero que sucede en este texto es que Jesús penetra los miedos de ellos las puertas son el símbolo que evidencia el miedo de los discípulos y Jesús atraviesa las puertas la primera cosa que ustedes y yo deberíamos tener claro que lo que es lo que debe generar nuestra renovación no es que no hablamos de nuestros miedos no es que no hablamos de nuestras dificultades por el contrario hablamos de nuestros miedos hablamos de nuestros problemas hablamos de nuestras dificultades hablamos de nuestras angustias pero presentamos a Jesús que es capaz de penetrar presentamos a Jesús que es capaz de transformar presentamos a Jesús que es capaz de irrumpir en medio de realidades de miedo. Y eso es definitivo, muchachos, definitivo. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Miren, yo espero que ustedes en sus grupos de jóvenes tengan el esfuerzo serio cada vez más de hablar de cosas como proyecto de vida, como sexualidad, como afectividad, como manejo del tiempo libre, como relaciones interpersonales. Yo espero, muchachos, que ustedes en sus grupos de oración sean capaces de hablar de esas cosas con las que ustedes saben. Presten atención a mí, no se distraiga con los que están entrando. Que usted sea capaz de hablar de eso que a usted, hoy, incluso, teniendo títulos y cargos, le generan miedo. ¿Cómo manejar su genitalidad? ¿Cómo manejar su tiempo libre? ¿Cómo manejar sus realidades económicas y financieras? ¿Cómo enfrentar las situaciones adversas en su familia? ¿Cómo poder tener una vida cristiana en un hogar donde el padre es alcohólico? ¿Donde la mamá se saca la mugre trabajando de día hasta la noche? ¿De cuántos de los muchachos de sus grupos y de sus parroquias tienen que, siendo hermanos mayores, terminar atendiendo a sus hermanos menores porque sus papás no están? Si ustedes en su grupo de oración solamente se ponen a hablar de cositas espiritualitas y piadosas, no están respondiendo a la necesidad de la gente. Y entonces la gente va al grupo para conocer gente, para no sentirse sola, para sentirse valioso, pero sin respuestas para su vida cotidiana. Y entonces nuestros grupos terminan convirtiéndose en burbujas donde no somos capaces de darle herramientas a la gente en el nombre del Señor para vivir su vida cotidiana. Por eso es que hay tanta gente que solo actúa cristianamente en el grupo de oración o en la parroquia. Porque no tienen idea de cómo se debe actuar cristianamente en la U. Porque no tienen idea, porque ustedes no les dan herramientas para que ellos sean cristianos en la universidad, en la facultad, en el trabajo, en la casa, para que tengan poroleos cristianos, para que tengan familias cristianas, para que sean hijos, hermanos, primos cristianos. Si ustedes y yo no somos capaces de hacer eso en el grupo de oración, su grupo de oración es igual que los Boy Scouts, que son chéveres, que son entretenidos, que son ricos, pero que no les salva la vida a nadie. No les salva la vida a nadie. Presentar a Jesús en el capítulo 20 de Evangelio de Juan es presentar cuál es la paz que trae Jesús. Y la paz que trae Jesús, mire su vida y ojalá subrayen. No quiero que ustedes pasen por encima de cosas importantísimas. El Evangelio de Juan dice, mostrándoles las llagas, les dijo, la paz con ustedes. ¿Cuál es la paz que trae Jesús? Jesús, la paz que muestra las llagas. No es una paz indolora, no es una paz epidérmica, es la paz del que ha sido traspasado por el dolor y la ha vencido. Muchachos, tener una experiencia de renovación carismática en este primer tema del día de hoy, donde hablamos de identidad, es hablar de que el encuentro con Jesús resucitado es una cosa que no se parece en nada a superficial o a epidérmico, porque el Jesús que se nos presenta es un Jesús traspasado. Lo de él no fue un raspón. No, lo que muestra Jesús no es que, ay, me caí con tanto invisible, me raspé la rodilla. No, es atravesado, perforado. Es decir, es un Jesús profundo, no superficial. Es un Jesús herido y victorioso de la muerte, de la crisis, del conflicto, del sepulcro, del caos, de la cruz, del dolor, victorioso. Ese es el Jesús que ustedes tienen que presentar en sus grupos para que eso sea verdaderamente renovación. ¿Por qué? Porque inmediatamente Jesús presenta sus llagas y dos veces dice, la paz con ustedes, inmediatamente sopla su espíritu sobre ellos. Como si con eso San Juan nos dijera que el segundo momento de bautismo en el espíritu es el de esos que son capaces de pasar sus miedos, de enfrentar sus dificultades y de dejarse soplar por el ruba de Yahvé en labios de Jesús. Una experiencia nueva de creación que en los labios de Jesús hace que los hombres tengan sentido en su vida. Segunda idea, capítulo 20 de Juan. Primera idea, capítulo 19 de Juan. Bautismo en el espíritu sucede en la cruz. Segunda idea, la experiencia de bautismo en el espíritu se da en medio de mis miedos, en medio de mis llagas. ¿Y cuál es la paz que trae Jesús? La que es capaz de decir que a ti, estás pasando por un momento doloroso, yo ya lo vencí. Yo ya lo vencí. Por eso te muestro mis llagas. La paz no es ausencia del dolor, no. La paz es la superación santífica del conflicto y del dolor. Eso es lo que está mostrando Jesús en este texto. Y ustedes tienen que ayudar a la gente a que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Así lo dicen los estatutos de ICRES, reconocidos en el año 93 por el Vaticano. Y es, ustedes y yo tenemos que ayudar a la gente en nuestra renovación a que tenga un encuentro personal con Jesucristo, su poder salvador, permanentemente. ¿Y cómo puedo yo experimentar la salvación? Pues enfrentando aquello que me impide vivir en salvación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Ok. Tercer idea. Una de las cosas lindas que yo he encontrado en Chile, de las muchas cosas lindas que yo he encontrado en Chile en la renovación, es que ustedes tienen una renovación muy parroquial, muy egrescial. Los grupos de oración se siguen reuniendo en los salones parroquiales, ¿es verdad? O en los templos cuando son grupos grandes, qué sé yo. Y creo que es una cosa muy chévere, ¿por qué? Porque nos permite vivir un servicio dentro de la iglesia, pero también se corre un riesgo y es el riesgo de perder la identidad. ¿Por qué? Porque los parroquiales no son de la renovación en la mayoría de los casos. ¿Me hago entender? Entonces, el párroco tiene la responsabilidad de velar por todos los que están en su párroco. Los cursillos, los focolanes, la legión de María, la renovación, todos. Y el cura tiene que atendernos a todos y no puede privilegiar a ninguno. Pablo, no puedes privilegiar a ninguno. ¿Sí? Pero el problema es, escúchame bien, este es un debate muy interesante a nivel mundial en la renovación, que nos ayuda a tener claridad y compromisos. La identidad espiritual de la renovación, escúchame bien lo que estoy diciendo, no se distraigan. La identidad espiritual de la renovación no tiene por qué dárselas en párroco. El párroco no es el encargado de darles la formación en identidad carismática, no. ¿Por qué? Porque el cura no tiene por qué saber de esto. No es su obligación. No, el cura tiene otras obligaciones. ¿Quién es el encargado de darles a ustedes la identidad como renovación? El equipo diosesano. El equipo diosesano es el encargado por que ustedes no se parezcan a la legión de María, no se parezcan a los cursillos, no se parezcan a los focolanes, sino se parezcan a la renovación. Esa es la tarea del equipo diosesano. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué lo digo? Porque yo he llegado a un montón de sitios donde, ¿a qué hora se reúne el grupo de oración de la renovación? ¿De 21 o del 19 a 21? Bueno, yo llego a las 19 y de 19 y 5 a 19 y 30 rezan el rosario. Me equivoqué de lujo, yo vine a la legión de María. Porque llegamos a un grupo de renovación donde rezan el rosario. Y eso no tiene nada que ver con la renovación. Oigan pegados, en los grupos de oración de la renovación no rezamos el rosario. ¿Quieren rezar el rosario? ¿Es bueno rezar el rosario? Sí. ¿Por supuesto? Cuando uno lo hace bien, cuando uno lo hace inteligente, no como esa gente bruta como las abuelas... … ¿Qué es eso? Porque hay gente bruta que creen que lo importante es rezar el de María, un rosario no es para rezar a María, un rosario es para contemplar el misterio de Jesús desde la perspectiva de María, no para rezar a María, hoy contemplamos el misterio doloroso, el primer misterio doloroso es el siguiente, espera un minuto usted no está contemplando un carajo, que está contemplando, usted no está contemplando nada, pero en los grupos de oración de la renovación no se reza el rosario, quieren rezar el rosario con la gente de su grupo de oración, lo van a hacer de 1830 a 1855, pero lo propio de la renovación no es rezar el rosario, en la renovación dentro del grupo de oración de la renovación no rezamos el rosario, porque no hace parte de nuestra identidad, hace parte la identidad de la legión de María, pero no de nosotros, en la renovación no tenemos advocaciones, yo he llegado a grupos de oración que se reunieron en la parroquia de San Miguel Arcángel y entonces a las 7 de la noche cuando comienza el grupo de oración, de 7, 7 y 4 rezan la novena de San Miguel Arcángel y ya dijeron que les pasa, es una vez de la renovación, quieren rezar la novena de San Miguel Arcángel porque están en la parroquia de 1840 al 1855, en la renovación no tenemos devociones, no tenemos devociones, la única devoción que en la renovación tenemos es a nuestro santo patrono y el patrono de la renovación es el Espíritu Santo y nuestra fiesta patronal es Pentecostés, no tenemos ni devociones, ni agotaciones, ni rezamos el rosario, nosotros somos carismáticos, ¿por qué se los digo? porque muchos grupos de oración que se reúnen en la parroquia creen que ser un buen grupo parroquial es tener lo que no tenemos y entonces la gente llega ahí y la gente se empieza a confundir porque su grupo carismático es un mix de todo, con la novena del Divino Niño, con la novena de San Miguel Arcángel, con el Rosario, no sé qué, con la novena, y entonces, ¿qué es lo propio de la renovación? nada, aquí somos una colcha de retazos eclesiales donde todo cabe y no es verdad, en la renovación no vivimos así, ¿estoy siendo claro? lo propio de nuestra renovación es bautismo en el Espíritu, un encuentro personal con Jesús, con claridad en nuestra identidad católica y ahí quiero dar un par de aportes mire, yo llevo ya algunos años donde con algunos amigos hemos estado trabajando mucho este tema, el tema de la identidad católica, sobre todo dentro de nuestra renovación, por ejemplo con Marco y con Martín, con Marco López y con Martín Valverde, hemos estado dictando unos retiros de músicos y evangelizadores en México, desde que Marco López apartó con el proyecto Femayor y hemos trabajado muchísimo y quienes siguen a Marco y a Margarita en Facebook se darán cuenta del énfasis que ellos le meten al tema y es lo católico, lo católico, lo católico, lo católico, lo católico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo siento muchachos que nuestra renovación se nos ha protestantizado muchísimo, muchísimo y tiene eso muchas cosas peligrosas, muchísimas, no sólo que muchos de los de la renovación se hayan hecho protestantes, como ha sucedido, yo conozco el caso de Chile de gente que yo conocí hace muchos años cuando vine por primera vez y hoy son protestantes y los conozco y tengo relación con algunos de ellos, por lo menos en Facebook, pero sobre todo porque hay problemas muy serios, se lo voy a decir de esta manera, el problema no es la música, el problema no es la música protestante, el problema es lo que nos venden a través de la música protestante, ¿qué es lo que nos venden a través de la música protestante? Nos venden su comprensión de Dios y a través de la literatura protestante nos venden su comprensión de Dios y es natural, es absolutamente lógico, ¿quiénes de ustedes componen canciones? Levanten la mano, los que componen canciones, aquí está Felipe, ahí hay otros músicos, a ver, ya está por allá atrás, mire, cuando Felipe compone una canción, ¿qué está componiendo? ¿qué está escribiendo? Pues está escribiendo lo que él entiende, lo que él piensa, lo que él vive de Dios, ¿sí o no? ¿sí o no? Eso es apenas obvio, ¿sí? ¿y eso es malo? No, por el contrario, eso es ser absolutamente genuino, pero la comprensión de Dios protestante es la misma de nosotros, entonces la comprensión de Dios sirve para lo nuestro, no sirve, mire que yo he escuchado en adoración al Santísimo o en misa, cantando música protestante, y eso no tiene nada que ver con nosotros, pero ¿qué sucede? Empiezan a generárselos unos conceptos, unas ideas de Dios, gracias a la música y a la literatura que terminan haciendo perder de vista lo que es la identidad de la iglesia católica, lo que es la imagen de Dios, y es peligrosísimo, se lo voy a decir en algunas cosas, por ejemplo, ¿para qué los protestantes utilizan vainas como un grito de cúbilo? ¿para qué? Cuando no es un grito de guerra, o cuando no es, zapaté, 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 ¿qué les pasa? ¿qué está detrás de un grito de guerra, un grito de cúbilo y zapaté? Está una idea muy protestante y peligrosísima, que es la de la lucha contra el demonio, que a la gente que vive así le genera paranoia cotidiana, yo he escuchado gente en la renovación, influenciada por lo protestante, que dicen hermano Felipe, es que tú tienes un espíritu de gripa, espíritu de sinocida y sale ahí, espíritu de lujuria, huye en el nombre de Jesús y todo se convierte en un espíritu de, ¿qué le pasa a la gente que todo el día está escuchando eso? Que sale a la calle y su vida cotidiana es un, ¿dónde está el remoto? ¿dónde viene? ¿dónde viene? ¿sabes de Cristo? Lávame, entonces el amo de Cristo. Espíritu Santo llega, no es, todo el tiempo le genera una paranoia porque todo es espíritu de él, espíritu de él, espíritu de división, espíritu de separación de mis papás, espíritu de gripa, espíritu de quemar mi mujer y mi novia me quiere poner los cuernos, espíritu de espíritu, todo es un espíritu con unos problemas antropológicos detrás y es que si todo es un espíritu, usted es una víctima y usted no es responsable de su propia vida. Y eso es peligrosísimo, pelados, porque yo ni responsabilizo frente a mi historia, no, no, es que yo, es que es un espíritu de lujuria que me hizo ponerte los cuernos, mi amor. ¿No fui yo? Yo lo que necesito es que me armes y me abraces, me impongan las manos, me lleves a que me hagan una liberación para que se me vaya a estar. ¿Me estoy haciendo entender? Antropológicamente tiene responsabilidad de la propia historia, pero espiritualmente, cotidianamente me genera paranoia. Ustedes ya escucharon en el capítulo 20 de Jesús, ¿cuál fue la primera palabra de Jesús resucitado? La paz. La gente que vive así nos ha encontrado con Jesús, porque vive sin paz. Vive sin paz. ¿Y por dónde nos entró eso? Espíritu del demonio, huye, espíritu del demonio, huye. Marcos Witt en un disco del año 90, que recorrió toda América Latina, toda América Latina. Y la gente empezó a creer que eso era así. Pero en la Iglesia Católica nunca nos han enseñado esa vaina. Pero la gente se lo tragó. ¿Y cómo empezó? Con una canción. Con una canción. Cuidado. Por ejemplo, yo he escuchado en la Iglesia Católica gente hablando del diezmo. Incluso he escuchado curas hablando del diezmo. Miren por favor el Nuevo Testamento y le doy un premio a que me consiga una vez en la que en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se hable del diezmo. No aparece. Jesús nunca habló del diezmo. Nunca. Nunca. Cuando Jesús quiso hablar de algo parecido, habló por ejemplo de una vieja pobre que no tenía marido, que solo tenía una moneda y que entró al templo junto con un fariseo. ¿Y el fariseo qué hizo? El fariseo dio el diezmo. ¿Y qué hizo esta vieja que dio? Todo. ¿Y qué dice Jesús de esa escena? Que el fariseo cumplió y que la vieja se justificó, se salvó. Jesús quiere que usted ve el diezmo. Cuando se encuentra el joven rico, ¿se acuerdan del joven rico con Jesús? ¿Qué le dice Jesús al joven rico? Ve y vende todo y trae el diezmo. ¿Qué le dice Jesús al joven rico? Ve y vende todo. ¿Qué le dice Jesús a la gente? Al hombre rico le dice, amarás al Señor de Dios con? Todo tu corazón. ¿Todo tu corazón con? Toda tu mente con? Toda tu arma y con? Todas tus fuerzas. ¿Cuál es la palabra que más repite? Todos. ¿Se imaginan que Jesús no le dijera, tú, Pamela, ama al Señor de tu Dios con el diez por ciento de tu mente, con el diez por ciento de tu corazón, con el diez por ciento de tus fuerzas, con el diez por ciento de lo que tú eres. El otro noventa, ama al vagabundo de tu novio, no importa. Cuando usted le pide a la gente el diez por ciento, ¿quién está diciendo? Yo estoy queriendo que este sea un mediocre del noventa por ciento de su vida. Que no sea cristiano el noventa por ciento de su vida. ¿Saben cuál es un ejemplo que es tenaz sobre eso? Una pareja de esposos en el capítulo cinco de ellos de los apóstoles. Se llamaban ananías y satíbulos. Ellos vendieron un terreno, no sabemos en cuánto lo vendieron y se quedaron con una parte. Y no sabemos cuánto fue esta parte. Pudo haber sido el dos por ciento. Y cuando se guardaron el dos por ciento, ¿qué les pasó? Muy bien. Muy bien. ¿Qué está enseñando el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles? El Evangelio del Espíritu Santo. ¿Qué está enseñando? Que lo propiamente cristiano es darse todo. No hay diez por ciento. El diezmo no es cristiano. El diezmo es, el diezmo llegó hasta el pobre Malaquías. Al Malaquías lo han agarrado como a un buyol imprestado para sacarle plata para gente. Y uno escucha a la gente, mire, detrás del diezmo hay un problema muy serio de mentalidad y es, yo he visto sacerdotes, predicadores, músicos en eventos multitudinarios, masivos, no he tenido que predicar con ellos y me da vergüenza ajena. Yo le digo, trágame tierra y me escondo y me voy escurriendo en el asiento en el que estoy. Yo le digo, que no me asosten con este tipo, por favor. Él está diciendo, hermano, saca tu billete o no en tu mano. No saques monedas porque las monedas son del demonio. Saca los billetes, hermano. Tómalo en tus manos y prepárate para sembrar. Sembrar. Eso sí es de este man Cash Luna. ¿Por qué? Porque a él le gusta todo en Cash. Entonces, prepárate para sembrar. Pero atención, hermano, que si tú siembras poco, Dios te dará poco. Que si tú siembras mucho, Dios te dará mucho. Aleluya. Dios les va a dar. Esa mentalidad de retribución protestante se nos filtró también. Y saben que va en contra de la mentalidad teológica bíblica de las más importantes de todas. Y es la mentalidad de la teología de la gratuidad. Está en contra de la teología de la gratuidad. Y no hay nada más cierto desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 que la gratuidad de Dios. Amigos, yo no sé. Por eso a mí nunca hay ningún congreso al que no voy a educar a ningún país. Me invitan a mí y me dicen, Pacho, pide la ofrenda. Yo, ¿por qué? No. Porque la última vez que lo hice fue en un encuentro en que le dije, ¿saben una cosa, amigos? Si usted da poco, Dios le da mucho. Y si usted da mucho, Dios no va a dar mucho. Y si usted no da nada, Dios le va a dar. Y la gente que me invitó me miraba. Porque esa es la verdad. Y no me importa que a esa ciudad o a ese país no me vuelvan a invitar. Se los prometo, no me importa. Honestamente, no me importa. Los que me ven en Facebook saben cómo es mi agenda. Y a mí no me importa que no me vuelvan a invitar a ese cine. Porque yo trabajo para Dios. Y yo no puedo manipular a la gente. Yo no puedo manipular a ti. No puedo decirle, pero si tú das poco, Dios te va a dar poco. ¿Cómo hago yo para decir eso a la gente? Si el Dios que está revelado en la Escritura es el Dios de la gratuidad generosa. Dios. Es el que nos da antemodemos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no podemos negociar con Dios. No podemos. Porque uno negocia entre dos iguales. Si yo quiero esta guitarra, yo digo, Felipe, ¿cuánto vale tu guitarra? Y me dice, bueno, para ti vale 250 lucas. Y yo digo, bueno, yo tengo 250 lucas. El tiene guitarra, yo tengo 250 lucas. ¿Puedo hacer un negocio? Porque estamos negociando entre iguales. ¿Usted qué tiene para darle a Dios? Entonces no sea tan igualado. Si usted no tiene con qué negociar con Dios, ¿cómo hace para negociar con Él? ¿Se no puede negociar con Dios? Señor, te ofrezco estas rodillas sangrantes en esta peregrinación de sacrificio que yo estoy haciendo para venir a los vasques con tal de que tú me des la polona que yo espero. Y Dios le dice, pero con esa rodilla ninguna te va a querer. ¿Perdiste el viaje, compadre? Porque si era feo en la cara grande, usted va hasta las rodillas. ¿Quién se va a fijar en ti con esas rodillas? Y perdió el viaje. No, Dios, a usted y a mí no nos da porque nosotros lo convenzamos con que nos dé. No, Dios, a usted y a mí no nos da porque a Él se le da la gana. Eso se llama gratuidad. Y eso es lo propio del Dios de la Escritura. Y eso se nos ha filtrado en la comprensión protestante. ¿Y qué más se nos ha filtrado? Miren, ¿por qué tanta música protestante en la renovación? Porque detrás de eso hay una idea terrible y es la idea del circo. porque cuando, miren, eso es la renovación cuando el Dios de la Escritura no existía. Eso es triste de los últimos 10 o 15 años para acá. Y es que cuando uno está diciendo algo importante, el peco real y tal. Empieza a ser un par de punteros. Punteos de esas cadencias, de esos círculos menores. Solo con otra guitarra. ¡Qué unción! ¡Qué unción! ¡Qué unción! ¡Qué momento tan sublime! Y el mal no está haciendo otra cosa que tocar la guitarra. ¿Cuál unción de qué? No. No, no, no. Para los que vayan a estar en el retiro para músicos y organizadores que vamos a aplicar con Marco y Margarita, se les va a hablar de algo que es estudiado científicamente y es la exacerbación de las dopaminas, que es lo propio de lo que sucede en esos momentos. Y es una exacerbación netamente bioquímica, que no tiene nada que ver con unción. Es manipulación, que es lo propio de los protestantes. ¿Por qué tanta música protestante en tantos escenarios? Porque lo que buscan es movilizar las emociones, pero no las decisiones. Y en eso hay que tener cuidado. Uno no puede caer en ese juego. Cuidado. Esa innovación es una innovación católica. Es una innovación católica. No es un retraso. No es la reciclación protestante para la iglesia católica. Y mire, uno sabe cuando uno lo ve, cuando uno ve que, por ejemplo, los ministerios de música en la misa, por estar cantando, no comunen. Porque están más preocupados de cantar que de encontrarse con Jesús. Uno no ve en los congresos, a los ministerios de música, que cuando está predicando a alguien se van a comer sangre. Para luego volver a montarse en el escenario y seguir cantando. Porque no han entendido nada del encuentro con Dios. Nada. Muchachos, bautismo en el espíritu que sucede en la cruz. Experiencia de paz que sucede cuando yo soy capaz de encontrarme con Jesús. Que en medio de mi miedo, Él se aparece con las manos llagadas, con el costado llagado, con los pies llagados. Ustedes y yo somos católicos. Católicos, con identidad católica. No rezamos el rosario en la reunión del grupo de oración. No hacemos la novena del dominio en la reunión del grupo de oración. Todo eso lo podemos hacer antes o después. Pero lo propio de nosotros es que somos católicos. Y que además de eso, dentro de la renovación, tenemos siguientes características y con esto termino. Primero, la oración distintiva de nosotros es la alabanza. La alabanza. Miren, los grupos de oración, hoy se han vuelto una cosa terriblemente, como dicen en Chile, fome. Fome. En muchos lugares, los grupos de oración de la renovación son un grupo de gente peligro. Señor, yo te pido. Ay, Señor, dame. Ay, Señor, yo te suplico. Ay, Señor, yo te ruego. Ay, Señor, yo te imploro. Ay, 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 ay. Ay, Señor. Esa cosa no es un grupo de oración. Esa cosa es un grupo de lloración. Un montón de gente lloraba. Ay, Señor, yo te pido. Miren, ¿saben qué hay detrás de eso? Una falta de claridad sobre la filiación divina. ¿Quiénes son los que se la pasan pidiendo a los que no han descubierto que son hijos de Dios? En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, los versos 6 y 7, dicen que ustedes y yo hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace vivir como hijos y decirle a Él, Abad, porque no hemos recibido un Espíritu de esclavitud, sino uno de herederos. ¿Quién es el que se la pasa pidiendo? El que no descubre que su papá es papá. Porque cuando yo descubro que mi papá es papá, entonces yo empiezo a dar gracias. ¿Por qué? Porque todo lo tengo. Porque soy heredero. Porque no tengo que pedir. Un príncipe no pide nada. Un príncipe hereda. Un príncipe es el propio. Un príncipe tiene. Una princesa lo pide. ¿Por qué? Porque descubre que, miren, los aves del cielo no siembran, no siembran, no recogen el heredero. Miren los vivos del campo, no guinan, no tejen, pero Dios se ocupa de ellos. Y si Dios es así con las matas y con los pájaros, ¿cuánto más será con ustedes el Padre que les da? Que les da todo cada día, porque cada día tiene suficiente con su propio afán. Porque antes de que la palabra llegue a tu lengua, yo no la conozco. El Padre del cielo no necesita que usted le pida nada. Nuestros grupos de oración han ido disminuyendo. Y miren, yo llegué un día a un sitio donde la señora me dijo, esto fue en Centroamérica, estaba predicando yo en Costa Rica. Y llegué y la señora me dice, hermanito Pacho, yo quiero que usted vaya a mi grupo de oración, porque no sé por qué que ha pasado, te lo veamos 150 y en estos dos años, mi Dios solo quedamos 20. Yo quiero saber de lo que yo fui. Y entré y me senté y estuve toda la noche y sentado. Yo no iba a predicar, me senté. Y el mío, 60% del tiempo fue, Señor, yo te pido, Señor, es que a mí me devuelve, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, por favor, Señor. Cuando terminó el grupo de oración, me dijo, hermanito Pacho, ¿usted por qué cree que el grupo de oración se nos ha ido también? Por culpa suya. Por culpa suya, Señor. Porque este grupo es aburridísimo. Porque este grupo no genera felicidad. Muchas de ustedes han visto mendigos en la calle, en sus ciudades hay mendigos. ¿Sí? Gente pidiendo limosna en las calles, en las esquinas, en los semáforos. ¿Sí? ¿Han visto a alguno feliz? No, ¿cierto? Porque un mendigo no es feliz. Porque pasa todo el día mirando lo que no tiene. Porque todo el día su mirada está puesta sobre lo que no tiene. Y nosotros en la renovación, a diferencia de los años 70 y 80, hemos dejado de producir gente feliz. Si había algo impactante en la época, en la década de los 80 y de los 70, que fue tan poderoso en el mundo, en la renovación, es que había una cara de porquín, de pastel, de felicidad en la gente. La gente salía del seminario donde les perdían el frito y le saludaba al perro a una saba al poste. La gente le llamaba, adiós hermano perro, adiós querido quinto, adiós poste, adiós, y los abraza. La gente salía feliz y entonces la gente decía, ¿qué le pasa a este momento? ¿Qué le pasa? Hoy no, la gente salió de la curación. Esta mañana creo que la gente no la cambió. Hermanito, ¿y cómo está? Ahí va a sonar. ¿El marido de Felipe? ¿Cómo te fue? Ahí va a ser. ¿De dónde vienes de la iglesia? Ahí se murió. No, ya no te costó. Nosotros ya no somos una respuesta a este mundo depresivo. Mire, la gran enfermedad de finales del siglo XX y comienzos del XXI es la depresión. Y nosotros con nuestra actitud no respondemos a eso. ¿Por qué? Porque nuestros grupos de oración se han convertido en espacios para pedir. Es decir, para revisar lo que no está bien, lo que queremos, lo que necesitamos. Nosotros ya no somos una respuesta. Sociológicamente hablando, ya no estamos haciendo respuesta. Porque la gente nos ve y nos ve como uno más del montón. Ya no somos una respuesta. Quiero dejar ahí, quiero que lo piense. Quiero que revise el tema de la identidad de nosotros. Quiero que revise lo que estamos haciendo. Y permítame decir, última palabra, nosotros somos una renovación carismática. A mí lo que ocupa que en muchos grupos de oración ya no hay carismas. Ya no hay carismas. Y no hay carismas porque los hemos prostituido. Y lo que voy a decir, yo sé que en Chile genera controversia, pero no por eso voy a dejar de decirlo. A mí me parece que aquí se ha prostituido algo como la profecía o el carisma de la palabra inspirada. ¿De la qué? De la palabra inspirada. Que muchos de ustedes no saben qué es, porque todos los grupos de oración de Chile, me dan y que apuntarían a su ser. Y creo que lo han prostituido. Y es peligrosísimo porque se ha convertido en algo casi mágico. Mágico. No tiene nada que ver con Dios. Y es lo que ustedes llaman en Chile, pedir una palabra. En todas las partes de donde yo recuerdo, en Chile, se toman decisiones cogiendo la Biblia como si fuera una bola de cristal. Señor, no sé qué hacer con mi amigo fulano de tal, te pido que me hables. Trátalo hoy como al perro que volvió a su vómito. Señor, necesito saber qué tengo que hacer. Y Judas se ahorcó. Te voy a dar esta otra oportunidad. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Amigos, la Biblia no es una bola de cristal. La Biblia no se puede utilizar mágicamente. Porque un texto salido del contexto es un pretexto. Y es peligrosísimo. Eso es un carisma. No es un recurso cotidiano como el cepillo de bienes. Usted no puede coger la Biblia sin abrir y abrir y abrir. La mente es lo que le dice para tomar decisiones. Porque si no, usted en el fondo sabe qué está diciendo. Es que, señor, yo fui tan mal hecho con este defecto de fábrica que no he sido capaz de utilizar mis neuronas. Por eso necesito que tú me des toda la orientación a través de la Biblia porque yo no puedo pensar. Es un carisma. Escúchenme. Y un carisma significa que no es dado a todo el mundo. Unos tienen unos carismas que otros tienen otros. Y no todo el mundo puede agarrar la Biblia y abrirla como mágicamente. Y yo creo que esto es algo que ustedes han heredado de los adultos. Muchos de los adultos de la renovación chilena actúan así. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque se les pierde dimensión a la Biblia. Porque se manipula a Dios. Se manipula a Dios. Y ustedes no pueden hacer eso, pecados. Se los digo con respeto, no pueden hacerlo. Mire, yo en mi vida, 25 años de vida, he recibido tres veces palabras de Dios de esa manera. La primera, la madrugada del 17 de abril del año 89, cuando yo la noche anterior, la noche del 16, había tomado la decisión de retirarme del grupo, de acabar mi vida espiritual y de volver al hombre que yo era. Porque yo era el mascote, yo era la mascota de mi grupo de oración. Y tenía 14. Cuando yo conocí al señor, yo acababa de cumplir 13. ¿Y para qué me utilizaban a Pacho? Pero me dijo, Pacho, mueve las higas. Pacho, pasa la escoba. Pacho, limpia los baños. Pacho, limpia. Y yo dije, un minuto, yo no estoy aquí para eso. Y todo el 88, ya nueve años, con milas, pero nunca me llegaron, Pacho, toma el micrófono para que diga la oración. Pacho, ven y predícanos, nada. Y yo dije, no, yo no soy la verdad del servicio de nadie. No voy a retirar de eso. Y esa noche, llorando a moco, tendido, llorando, me quedé dormido. Porque esa noche tomé la decisión de retirarme de Dios, de alejarme de las cosas de Dios. La única vez en la vida que pasó. La única vez en mi vida que me pasó. Tres de la mañana de la madrugada del 19. Yo siento algo y me despierto. Yo me acabo de dormir vestido. Nunca ha pasado que se está tan mal, tan triste, que no se pone la pijama. No, nada, no me quedé llorando, vestido, dormido. Como a las tres de la mañana. Con los ojos así. Ay, porque yo soy llorón. Los que me conocen saben que yo lloro viendo al chavo. Yo lloro despidiendo un avión de carga. Yo lloro. Yo soy llorón. Y entonces me despierto y digo, no, ya no voy a poner la pijama. Está bien, me desperté, me pongo la pijama, me meto a la cama. Y seguí llorando. Y seguí llorando y me volví a quedar dormido cuando volví a sentir. Entonces me desperté. Y era muy real. Para mí era muy real un toque en el hombre, era muy real. Y entonces yo me quedé ahí sentado y dije, ay, qué será esto, no puedo dormir. Sí, es triste porque he sido muy feliz. Había sido el año medio más feliz de mi vida. Bueno, realmente lo único feliz que yo había tenido en un año es desde que era esa. Y dije, bueno, pero es una decisión. Y yo soy así. Yo soy así. Yo tomo una decisión y me trae a ver esa. Y en ese momento sentí que Dios me dijo en el corazón, abre la Biblia. Y yo dije, no, porque donde iba a pejuga se ahorcó. Y entonces dije, nada, ¿verdad, mamá? Y yo sentía que Dios me hacía que abría la Biblia. Entonces yo tomé mi Biblia de la mesita. Y dije, Dios mío, ¿y dónde la abro? ¿Qué voy a hacer cuando la abro? Y cuando la abro, ¿qué parte voy a mirar? Y había una, algo adentro, abre la Biblia, abre la Biblia, abre la Biblia. Está bien, qué cosa. Y yo abrí la Biblia. Y no sé cómo describirse, pero como que un lugar resaltaba. Y el texto decía, 1 Timoteo capítulo 4, versos 12 al 16. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debe ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y reportarte. En amor, fe y pureza de vida. No descuides los dones que Dios te concedió cuando por inspiración suya los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Dios, si lo haces así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ustedes en la renovación han hecho de esa magia algo que ya no les cambia la vida. A mí eso me lo dijo Dios la madrugada del 19 de abril de la 89. Han pasado 23 años y sigue siendo un elemento direccionador de la existencia. Es la diferencia entre una experiencia de Dios y la prostitución manipuladora de vivencias espirituales. Ustedes en sus grupos de oración, en sus encuentros, yo he escuchado. Estamos en un momento de oración, la oración es muy profunda y empiezan 25 personas a decir palabras, palabras que todo el mundo cree que son profecías. Y al final de ese momento la gente sale igual. Y yo le digo, ¿será que alguno entendió lo que pasó? ¿Será que alguno dimensionó lo que pasó? ¿O será que están prostituyendo el carisma de la profecía? Un montón de palabras dichas al azar en un momento de oración, que una no tiene nada que ver con las otras. Eso a quien le direcciona la vida. Les contaré más historias y más cosas a lo largo de estos dos días. Porque hay que tener cuidado. Les invito a que cierren sus ojos un momento. Y respiren. Respiren. ¿Saben por qué les cuido que cierren sus ojos? Porque alguien dijo alguna vez que los ciegos eran los que mejor veían. Porque habían desarrollado la habilidad de mirarse hacia adentro. Y en la renovación nos cuesta mucho cerrar los ojos, mirarnos adentro y hacer silencio. En la renovación nos gusta mucho hablar para gritar, decir, gritar, hablar. Como si con eso pudiéramos acallar nuestra voz interior. Señor, yo quiero darte gracias porque yo creo que tú quieres levantar una nueva generación en este país. Quiero darte gracias porque yo creo que tú quieres levantar una generación de gente más seria, con una experiencia poderosa del bautismo en el Espíritu. Con una experiencia poderosa del encuentro contigo, con una experiencia poderosa, poderosísima, de carismas. Con una experiencia poderosa y nueva de acercamiento a la palabra. Quiero pedirte, Padre, que nos bendigas. Haznos cada vez más católicos, menos recicladores, más serios en nuestra identidad, cada vez más carismáticos. Cada vez más eclesiales, más cercanos al magisterio, pero profundizados en nuestra identidad. Padre, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar a los que vienen detrás y de acompañarnos con seriedad. Padre, danos la gracia de una experiencia alegre, festiva, feliz, pero seria, pero inteligente, pero madura. Que nos ayude a hacer respuesta a la iglesia y a la sociedad en este milenio que nos ha tocado vivir. Te lo pido a ti, Papá. Por medio de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.